Pues vamos a acomodar la imagen y pues esperar ya para que empezamos la relación, la cita era entre 7 y 8, pero van llegando entre las 9 y las 10, para exactamente entre 10, 10, 15 salir a allá arriba a la visita mismo, ¿estamos de acuerdo? ¡Muy bien, Dios! ¡Muy bien, Dios! Vamos a acomodar aquí. Deja sus cosas. A ver, ¿qué? Ya no, ¿qué? ¿Qué?